Soy la que estoy limpiando, me está. Pero vamos con María Belén Hernández que está afuera con una figurita. A ver con quién está. A ver. No, 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 esta no es Belén, no, ahora sigo siendo yo. La tengo acá al lado de Belén porque además esta es la primera transmisión a nivel nacional que Belén hace y además en vivo. Belén que además es de Bahía Blanca, así que toda la gente que está en Bahía Blanca. Hola, Facundo Género. ¿Estás nerviosa? Sí, bueno, Facundo, te lo tengo que confesar, es la primera vez, estoy nerviosa, pero creo, me dirán ustedes allá al otro lado de casa, que la estamos meloteando bien. Yo estuve mirando desde afuera ahí, mientras, bueno, hacías distintas notas y todo, la verdad que se te ve perfectamente bien. Yo no sabía que ustedes tenían nervios también. Tenemos nervios, hacemos que no se los notan, pero sí, Facundo, gracias vos también por la onda porque me haces aflojar un poquito. Te vuelvo entonces. Ahora sí, ahora vuelvo a la notera y vení porque ya votó Facundo las cataratas del Iguazú, me imagínate, me contó, maravillosa, ¿no? Estaba hablando de que a mí me resulta increíble pensar que hay alguien en el mundo que tiene que elegir siete maravillas cuando en Argentina solo tenemos, pero más que catorce y recién empezás a contar. Totalmente de acuerdo. Facundo ya puso su voto, ya puso el mail nombre, así que ya contribuiste para que las cataratas sean una de las nuevas siete maravillas naturales del mundo. Y le decía, Facuela se te abecía por una muy buena causa en distintos lugares. Las cataratas son medio peligrosas para hacer la Facu, pero bueno, anima. No vamos a tirar ahí un canop igual. Bueno, Facundo, que disfrutes la sorpresa de la noche, una de las personalidades más importantes que está acá. La gente te quiere mucho, te demuestra mucho cariño y vos se lo devolvés. Es un placer estar acá, es un placer estar en Lusiones y le mando un pezón muy, pero muy grande a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a ir a la pausa con Facundo Arana, un amigo, ya me relajé, ya mirá, hacemos cualquier cosa. Nos vemos vos en casa, podés votar en votocataratas.com, enseguida más Martín Fierro desde Puerto Iguazú.